Un barrio histórico de nuestra ciudad, un barrio que durante mucho tiempo se sintió olvidado, donde tiene un déficit de obra pública, que nosotros intentamos poder hacer justicia con todo lo que le ha dado el barrio de Aema a la ciudad en toda la historia. Hoy inauguramos pavimento, pero dentro de pocos días vamos a estar inaugurando una plaza dentro de pocos días vamos a estar inaugurando el playón, vamos a seguir haciendo pavimento que nos están solicitando, nos hemos comprometido con arreglar la iglesia, una de las iglesias más lindas que debe haber en nuestra Patagonia Argentina, que entre todos seamos un gran equipo, que estemos unidos los comodoreses, que Barrio de Aema se sienta parte permanentemente de la ciudad y que para eso el Estado tiene que marcar su presencia como lo estamos haciendo en el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.